Óptica nueva, máximo prestigio, más promociones, con amor para mamá, paga seis meses sin intereses, óptica nueva, viendo lo amable de la vida. Un, dos, tres, que comience la fiesta, que, que, que comience la fiesta con la rocola de Tito Camacho, más de cuatro mil canciones, contrata al 472-8709, contrata ya. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada. Muy buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí en su programa Kenosis. Esta noche vamos a, cambiamos un poquito el formato, vamos a entrar los cuatro al mismo tiempo y vamos a estar platicando de un tema muy especial que les va a interesar mucho a los jóvenes de ahora. La juventud, una etapa de la vida para vivirla. Es una etapa tan bonita, tan interesante y es nuestro sentimiento y es nuestra forma de pensar que muchas veces los jóvenes quieren brincarse esa etapa, quieren saltarse y ya ser adultos y hacer vida de adultos y tener todas las responsabilidades, los derechos de los adultos, pero sin las responsabilidades de los adultos. De todo eso vamos a estar platicando el día de hoy. Tenemos como invitado a Miguel Villalba, que nos acompaña hoy representando a los jóvenes. Tenemos a nuestra psicóloga de cabecera del programa, Fabiola, bienvenida. Hola. El Padre Honorio, una vez más. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y un servidor, Enrique Ortiz. Vamos a tratar de discutir y platicar un poquito este tema con todos ustedes. Pues sin más preámbulos, perdón, antes de iniciar, tenemos por ahí en el Facebook que están chateando, por ahí está Andrea y está Diana, haciéndonos el favor de contestar todos sus comentarios y preguntas ahí en el Facebook. Es Kenosis Identidad Católica, para los que no nos tengan dados de alta, ahí nos pueden encontrar. Nuestro correo, kenosis10.com y el teléfono para recibir todos sus comentarios y mensajes es el 639-120-3010, en el cual vamos a estar aquí pendientes para responder todas sus dudas y comentarios. Pues sin más preámbulos, ahora sí comenzamos con el primer punto a discutir el día de hoy. ¿Qué es la juventud y por qué es una etapa? ¿Ya? Fabiola. La juventud se considera una etapa aparte que va, empieza después de la adolescencia y termina a los 25 años. Es una etapa caracterizada principalmente por un desarrollo, culmina el desarrollo orgánico, ¿sí? El físico, el psicológico y el social. Y es pues una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Aparentemente es la etapa más difícil. ¿Eso dicen? Hay que preguntarle a Víctor si es cierto. Ay, perdón, Miguel Ángel. Perdón. No, es difícil como huir de la etapa también. Yo creo que cada etapa tiene sus dificultades, bueno, y la viven a la noticia, no sé, niñez. Yo creo que no es difícil. Hay que nomás saberla vivir. ¿Sí? ¿Y cómo la vives? La vivo como un rebelde. Con rebelde y con causa. Ajá. A ver, explíquenos qué es eso de la rebeldía con causa. La rebeldía con causa yo la veo como el no simplemente ir por la calle y ir pisteando, o yo qué sé, algo así. Eso es lo que cualquiera diría que es ser rebelde. Yo soy rebelde porque no me dejo que me metan ideas. Aquí yo puedo hablar de eso. Me gusta llevar mi camino, siempre bien encaminado. Yo asisto a grupos en un grupo en la iglesia, en San Juan Diego. Siempre estamos haciendo actividades, estamos en las carameses o así, en diferentes cosas. O sea, no... Hay que encaminar todas esas fases que tenemos como jóvenes hacia un bien. Pero yo pienso, por ejemplo, Miguel, que la juventud tiene que ser crítica. Para mí ser rebelde es ser crítico frente a una sociedad. Y pienso que hoy la juventud está domesticada por los medios de comunicación. La juventud piensa lo que los medios de comunicación le dicen. Viste como los medios de comunicación le dicen. Come lo que los medios de comunicación le dicen. Yo pienso que estamos enfrentando una situación que no es nueva. Porque en todas las etapas, en todos los jóvenes, todos fuimos jóvenes. Nos ves ahora con canas, pero todos fuimos jóvenes. Y de alguna manera todos teníamos nuestras rebeldías y todos teníamos nuestra forma de rebelarnos de alguna manera ante las normas, ante lo que ya está establecido. Más sin embargo, yo veo ahora una apatía por las cosas serias. O sea, el Padre Honorio lo está diciendo muy claramente y lo quiero poner en la mesa para los jóvenes que nos están viendo también. No nada más para Miguel, porque luego aquí va a parecer que lo sentamos en la silla los acusados. Realmente considero que los jóvenes de hoy en día no están enfocados, están muy enfocados en el relajo, están muy enfocados en la rebeldía. Unos con causa, otros sin causa. Quieren comerse el mundo a puños, eso tampoco es nuevo. Todos los jóvenes así lo hacíamos cuando, en nuestras épocas. Más sin embargo, no veo un interés por las causas sociales, no veo un interés por la política, no veo un interés por mejorar el país, no veo un interés por cambiar las cosas. Veo que año con año se hacen esfuerzos, tontos a veces, pero esfuerzos al fin, por parte de diferentes instituciones, es simplemente para llevar a los jóvenes a las urnas, que emitan tu opinión votando. Y no votan, no van, no participan, pero si los invitas a las pachangas, si los invitas al relajo, ahí están todos. Pero a lo mejor esa es parte de la misma etapa, ¿no? O sea, la etapa en sí se caracteriza por ese choque de valores, ese choque de ideales que tienen ellos y que nosotros como adultos los vemos de diferente manera. A lo mejor, ¿verdad? O sea, esas características que hacen que la jerarquía que ellos tienen como valores no concuerdan con la de nosotros. Y a lo mejor los medios de comunicación están haciendo que esa jerarquía no sea tan adecuada. Ahorita a mí me llamó la atención, por ejemplo, que diga yo soy un rebelde con causa. O sea, pues como que si hablamos de rebeldía, que es algo que se le etiqueta a la adolescencia, generalmente es una etiqueta negativa y es una etiqueta en contra de la autoridad, en contra del que me manden, ¿no? De seguir reglas, de seguir diseños. Y o sea, y a lo mejor la rebeldía que él está manifestando es algo así como, bueno, yo tengo mis opiniones, yo tengo mis decisiones, ¿sí? Y no tan fácilmente me voy a dejar llevar como el agua, ¿no? Como las piedras en un río o algo así. Por lo menos yo te entendí ese concepto. Pero yo cuando digo que es una juventud domesticada por los medios de comunicación, creo que es que no ha aprendido a discernir adecuadamente por sí misma para construir su vida. Se deja mucho llevar por los que otros piensan, se deja mucho llevar por la emoción, por el momento. Es parte de la cultura. Yo sé que son hijos de una cultura. Nosotros somos hijos de otra cultura completamente diferente, ¿no? Somos más hijos de la cultura del 68, ¿no? Donde había otros ideales, había otras formas. Y había también rebeldía. Y había rebeldía. Y había otro tipo de rebeldía. Otro tipo de rebeldía. También. Que ni era mejor ni era peor. Sino que yo pienso que la rebeldía del joven se está dando en consonancia con los tiempos que está viviendo, ¿no? Y quizá muchas veces nosotros criticamos a los jóvenes porque queremos que sean rebeldes como nosotros fuimos. Y son rebeldes, como decía Miguel, de otra forma, de otra manera. Sí, ahí es donde entra su jerarquía. Si yo te preguntara a ti, Miguel, ¿cuál es tu jerarquía de valores? ¿Jerarquía de valores? O sea, como adolescente o como joven. En escala de valores, pues, no sé, la familia. Es el primero. Lo que es la amistad. Su amor. Hay muchos valores. Entonces, el ponerme a decirle una escala sería algo inútil porque todo depende de donde esté viviendo, ¿no? Pero fíjate qué curioso. Son los mismos, sería la misma escala de valores que manejamos hace... Desde todo. 20 años, 30 años. O sea, a lo mejor su concepción es diferente, pero, o sea, los valores... Siempre decimos, no es que la juventud ya no tiene valores. O sea, a lo mejor sí los tiene, pero los está manifestando de diferente manera. Y eso está provocando el choque de generaciones tan... o de culturas tan fuerte. Porque hoy pienso que uno de los grandes valores de la juventud es que valora lo personal. Da mucha importancia a la persona. Sí, al egocentrismo. Al egocentrismo. Y se han marchado a la otra parte, ya lo concreto, ¿no? Ya no andan por ahí eso, sino esto es así y esto es yo y mis circunstancias. Bueno, yo creo que todo eso que están diciendo se aplica en todas las etapas de la vida. Porque están diciendo que nos dejamos guiar por la moda o por los medios de comunicación. Yo creo también, hay adultos, a lo mejor no ustedes, que ven un programa de televisión y, ah, yo quiero tener cabello como esa persona que está ahí. Entonces eso, de que me están diciendo que los jóvenes nos dejamos llevar por la moda, por la televisión, por los medios de comunicación. Digo que no es cierto, porque todos, o sea, para eso es la mercadotecnia, no... Todos estamos inmersos en una sociedad y esa sociedad a nivel general está influenciada por los medios de comunicación. No podemos ni siquiera soñar que hace 20 años, cuando tenía yo toda, estábamos o teníamos el acceso a la información que se tiene ahora o teníamos la exposición que teníamos. En la televisión teníamos tres canales y se acabó. Entonces la mayor parte del tiempo la pasábamos en la calle con los amigos, en el relajo y ahora la mayor parte del tiempo es en la computadora, es socializando ya ni siquiera interpersonalmente, es con la máquina, con una máquina de por medio. Entonces todo eso cambia y todo eso influye. Y bien dices, tan influye a los jóvenes como influye a los adultos como influye a los niños. Pero yo pienso que parte de lo que es este punto de la etapa, tenemos que entender una cosa, la juventud es una etapa y parte del enfoque que queremos o que habíamos platicado darle al programa era precisamente que los jóvenes de ahora, en muchas ocasiones, y quizá no te caiga el saco en esta representación de jóvenes que estás tú ahorita, pero hay muchos jóvenes que sí es, se quieren brincar esa etapa. Ya quieren vivir como adultos pero teniendo todos los privilegios de jóvenes, sin las responsabilidades de los adultos, o sea, quieren pachanguársela muy a gusto como se la pachanguen los adultos, pero no con las responsabilidades de ser adulto, sino con las responsabilidades de ser joven. O sea, están en el... quiero la diversión pero no quiero la responsabilidad. O sea, la mayor parte de los jóvenes en este momento se están brincando esa etapa. El compromiso. El compromiso. Pero se estarán brincando o la misma demanda cultural está haciendo que esa etapa sea más corta. Tú lo dijiste ahorita, o sea, dirá Miguel, nosotros a cuántos años teníamos información que ellos tienen ahorita. Sí. Entonces, a lo mejor no es tanto que ellos se la quieran brincar, o sea, que ellos por ser jóvenes digan yo me la voy a brincar, o sea, más a lo mejor es el mismo medio y la misma cultura que está haciendo que esa etapa se viva de diferente manera y pues eso está chocando con nosotros porque tenemos, qué será, perspectivas diferentes, ¿no? O sea, ellos tienen ahorita una y si nosotros nos preguntan qué es la vida para nosotros ahorita, qué proyecto tenemos, lo más seguro es que sea bien diferente a lo que puede... Tener la juventud. Tener la juventud, ¿verdad? Que en este caso está aquí Miguel. ¿Por qué? Porque ellos tienen una perspectiva de vida que le está dando toda una cultura. Algo así como ellos no son responsables de todo el cambio tecnológico y cultural, simplemente lo están viviendo. Así que es como nosotros, ¿no? Cuando llegó la televisión, o sea, llegó la televisión y pues era la televisión. Blanco y negro. Y blanco y negro. Cuando llegó la de color ya dábamos de brincos. Ellos dan de brincos porque pues les llegó el Facebook y porque les llegó otros y están utilizando esa misma cultura que se está haciendo. Aquí en cierta medida la situación es que, o sea, la juventud no es sinónimo, ¿sí? De irresponsabilidad, de falta de compromiso. Más bien la juventud se está manejando en base a las circunstancias que se les están proporcionando. No quiero que se oiga como que opine de otra manera. Vuelvo a lo mismo, yo también fui joven y también fui irresponsable y también me gustó el relajo y era cadil de la calle de oscuridad de la casa. O sea, esa etapa todos las vivimos. Pero sí veo muchas diferencias, influenciados o no influenciados, pero noto una apatía hacia los... Ahorita está proliferando, y ahorita lo dijo muy claro el padre, está proliferando el yo. Ese es el... Precisamente ¿por qué? Porque estoy frente a una computadora, no socializo la mayor parte de mi tiempo. No estoy con mis amigos, estoy con ellos a través de una computadora, pero realmente estoy solo. Yo puedo estar y ser quien quiero ser, porque estoy ante una máquina, no estoy ante una persona. Puedo decir lo que quiero decir porque no se lo tengo que decir a nadie, se lo estoy tecleando en una computadora. Más sin embargo, al momento en que empiezo a interactuar físicamente con alguien, ahí ya empiezan mis temores, empiezan mis miedos, que no soy tan guapo, que no soy tan feo, que estoy muy gordo, que estoy muy flaco. Ya no me presento y empezamos a usar máscaras. Que esa es la socialización. Cuando tú estás encerrado en un cubículo en tu casa, ante una computadora, tú puedes ser superman, eres Juan Camaney y puedes tener las noches y las medidas 90, 60, 90 y ser la modelo del año. Pero al momento en que ya vas a socializar cara a cara con otra persona, te tienes que enfrentar tal y como tú eres. Bueno, perdón, está muy interesante el punto, pero los tiempos nos están matando. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a seguir platicando de lo mismo, no se preocupen. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay palabra. Octava Expo Mueblera Delicias 2011. Con más de cincuenta expositores de todo el país, con las nuevas tendencias en muebles, comerciante. Un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay palabra. Hola, buenas noches, estamos una vez más aquí en Notiquenosis. Les saludamos y comenzamos, ¿te parece? Bien, Angélica, vamos con internacionales. Sí. Eduardo Verastegui pide al Papa rezar por la paz en México. El actor y productor católico Eduardo Verastegui y el cantante Emanuel asistieron la semana pasada a una audiencia privada con el Papa Benedicto XVI en la Sala Clementina del Vaticano y le pidieron rezar por la paz del mundo. Ellos también, Eduardo Verastegui y Emanuel, pidieron especialmente para rezar por la paz en el mundo, pero también especialmente para que termine la violencia en México. Según informó la organización Manto de Guadalupe, Verastegui acudió al Vaticano por ser miembro de la Fundación Papal, una iniciativa privada que recauda recursos para obras y proyectos de caridad. El Papa expresa su dolor por víctimas de tornado en Estados Unidos. El Papa Benedicto XVI expresó su dolor y preocupación tras la tragedia provocada el domingo 22 de mayo por un tornado en la localidad de Yoplin, en el estado de Missouri, que hasta el momento ha dejado un saldo de 124 muertos y miles de afectados. El Santo Padre ha seguido con gran preocupación las consecuencias del catastrófico tornado que azotó el domingo pasado. El Papa hace partícipe a toda la comunidad la seguridad de su cercanía en oración de la trágica pérdida de vidas y la inmensidad de trabajo de reconstrucción que les espera. Benedicto XVI reza para que Dios, con su misericordia, conceda el descanso eterno a los que partieron, consuelo a los que están en duelo y esperanza a los que han quedado sin hogar y los que están heridos. Muy marcada esta noticia, Angélica, con el sur del tornado y muchas cosas que también están sucediendo ya en todo el mundo, que pues hay que rezarle para estar bien con Dios. Bien, siguiendo con noticias, nunca hubo tantos mártires cristianos. El prefecto de la congregación para los obispos y presidente de la pontificia, Comisión para América Latina, expresó su preocupación por la persecución contra los cristianos en el mundo, especialmente en el Medio Oriente, pues nunca hubo tantos mártires cristianos. Añade que asombrosa la cantidad de religiosos, obispos, sacerdotes, que son asesinados ahí en el Medio Oriente en el curso de sus ministerios. Las condiciones de guerra hacen huir a los cristianos, que notamos con mucha preocupación, que se va vaciando de cristianos el Medio Oriente. Eso no es un progreso, inclusivo para la cultura local. El cristiano es una fuerza de paz y de esperanza. Bueno, ahora seguimos con las noticias de nuestro país. El Cardenal Rivera pide terminar con intolerancia religiosa. El primado de México, el Cardenal Norberto Rivera Carrera, pide promover un marco legal que permita a todos los mexicanos gozar de una verdadera libertad religiosa, que acabe con la intolerancia y el desprecio a quienes queremos hacer de nuestra fe un aporte espiritual para construir un paz donde reine la justicia. Dirigió una carta de agradecimiento a las confesiones cristianas que expresaron su respaldo ante la irrupción violenta a la Catedral de México el Domingo de Resurrección. Estos lamentables acontecimientos han puesto de manifiesto que nuestro país carece no solo de una verdadera libertad religiosa, también de una elemental libertad de culto. Y vamos ya con las estatales, Angélica. Sí. Arzobispo mexicano es nuevo presidente de la CELAM, Comisión del Episcopado Latinoamericano. Durante la 33 de la Asamblea General del Consejo Episcopal Latinoamericano, efectuada del 16 al 20 de mayo, en la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay, este consejo que integra a 22 conferencias episcopales de los países de América Latina y del Caribe, eligieron a sus nuevos directivos para un periodo de cuatro años. El CELAM es un organismo de comunión, reflexión, colaboración y servicio, como signo e instrumento del efecto ecologial, en perfecta comunión con la Iglesia Universal y con su cabeza visible, el romano pontífice. Se destaca que en esta Asamblea, los obispos eligieron a Monseñor Carlos Aguiar Retes, actual orzobispo de Tlanepantla y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, como nuevo presidente del CELAM. Bueno, y ahora vamos a las noticias de nuestro Estado. Invitan a concierto con el coro diosesano. ¿Cómo la ves? Con motivo de las festividades para celebrar la creación como nueva parroquia, la comunidad de San Ignacio de Loyola, en Chihuahua, ofrecerá un concierto de música sacra y popular el viernes 3 de junio. ¿Estámos, no? Ya, vamos. Dicho concierto se llevará a cabo en el Templo de San Ignacio, en punto de las 7 y media de la tarde. La entrada va a ser gratuita, así que vete con todos tus amigos, ¿eh? Pues vamos agarrando camino ya de una vez, Angelica. Por lo que se hace excesiva la invitación para que disfruten de una velada musical, escuchando al coro, que es una institución que está cercana a cumplir los 25 años, al estar al servicio de la arquidiócesis de Chihuahua. Muy bien, pues vamos a asistir para escuchar los 30 elementos locales que imagino que va a Ajá, y el pianista. Fíjate nomás. Bueno, siguiendo con noticias, el Padre Óscar Reinal, enviado a misión a las Islas Marías, con 77 años de vida, de ellos 55 entregados a Dios a través de la Compañía de Jesús, y 42 al sacerdocio ministerial, el sacerdote chihuahuense Óscar Reinal García, participará a un nuevo destino, partirá, perdón, a un nuevo destino pastorán, luego de haber sido designado miembros de la comunidad de jesuitas en las Islas Marías, complejo penitenciario. El Padre Óscar comenta, hace 39 años tuve la vocación para ir a las Islas Marías, y al salir expresé lo que aquella estancia significaba para mí, pero después de 40 años aquella ha tomado mucho más fuerza. Mi vocación en las Islas es que sus vidas destrozadas les produzca culpabilidad, capten que están en la situación ideal para convertirse. No nos queda más, sino encontrarnos todos los presos, malvivientes, asaltantes, narcos, sicarios y asesinos a sus oraciones. Yo soy uno con ellos, eso nos expresa el Padre Óscar Reinal, que es enviado a misión a las Islas Marías. Bueno, y ahora continuamos con las noticias locales, empezamos con las del santuario. El próximo 29 de mayo, o sea, pasado mañana, se llevará a cabo el segundo encuentro de comunidades y ministerios en el Templo de Santos Mártires, de la Parroquia de Guadalupe. Comienza a las 8 y media de la mañana y concluye con la Santa Misa a las 4 de la tarde. El costo de recuperación es de 15 pesos y los boletos se venden en la oficina parroquial. Bien. En las oficinas de la misma parroquia, ahí mismo busquen. O en los tableros en las iglesias, ahí están colgadas, pegadas las convocatorias. Sí, para que se pongan atentos, lea la convocatoria y participen. Chicos, saquen sus acuarelas nuevamente, dibujo, papel, hasta en computadora se vale, para que pongan su logotipo. Niños, también anínense. Bueno, y ahora nos vamos allá a San Juan Diego. Te cuento que el Padre Honorio se fue a Nuevo Laredo. Anda, ¿quién anda haciendo salida, Padre? Pues se fue, asistió a la Asamblea Nacional de Pastoral Vocacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se fue del 16 al 20 de mayo y el objetivo de esta asamblea fue dar un salto de calidad para que la pastoral vocacional sea el eje transversal de toda pastoral. Vámonos con el Padre Honorio, que se nos fue tan lejos. Lo bueno es que dio un buen salto de calidad. Bueno, quizá cómo habrá quedado después de ese salto. Fíjate. Bueno, el 12 de junio iniciamos un retiro de evangelización, para que estén atentos. Este va a ser en la Colonia Laderas del Norte. Va a ser del día 9 de la mañana, el día 9. No, ¿cuándo va a ser el día 12? Ya estoy confundiendo las fechas, perdón. Va a ser este día 12, para que estén atentos, va a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La segunda parte de ese retiro va a ser el día siguiente, el domingo, que será... No, no es el día siguiente, Angélica, por Dios. Es un domingo y luego es el otro domingo. Ah, ok, ya, ya entendí. Bueno, va a ser el primer domingo. El domingo, por favor, es 639-114-9526. Bueno, y ahora vamos con otras noticias de retiro. El sábado 28 de mayo habrá un retiro para religiosos y religiosas de la diócesis en Chihuahua. Será en la Casa de las Siervas de Cristo, en la Casa de la Colonia Aeropuerto. Oye, Angélica, ¿qué crees? ¿Qué? Oye, ¿te acuerdas que anteriormente comentamos, si te acuerdas, el viernes pasado, comentamos que hubo un cambio en la diócesis? Ah, sí, en los sacerdotes. Ajá, pues, ¿qué crees? ¿Qué? El Padre Honorio sigue siendo nuestro párroco. ¿En serio? Sigue siendo el párroco el Padre Honorio. Así que no hubo muchos cambios, queríamos. Ay, qué bueno que está aquí con nosotros todavía y ya creo que está apagada la apuesta, ¿eh? Ok. Ay, yo te tengo otra, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿A quién crees que se le viene la edad encima? ¿A quién? En unas tres horas. ¿A qué? ¿A quién? Al Padre Luis. Ah, bueno, al Padre Luis, pues, una felicitación. Pues, sí, mañana es su cumpleaños. Lo canto. Y nos está pidiendo aquí el Padre Honorio que no cantemos. Claro que sí, vamos a... Pero le tenemos que desear un muy feliz cumpleaños, que se la pase muy padre, que Diosito lo cuide y que nos mande pastel. También, aquí esperamos el pastel. No, más que vamos por él porque después no nos llega el pastel, ¿eh? Ya sé. Bueno, pues, ¿le cantamos, Angélica? Pues, allá el Padre Honorio, mira, lo dice que no... No va a regañar. Pues, bueno, pues, no. Y aparece el chacal de la trompeta. Bueno, pues, eso es todo en Otiqueno. Si nos seguimos viendo el viernes que entra, aquí en vivo, y repeticiones sábado y domingo, les recuerdo el teléfono, que es 120-30-10, para cualquier comentario que nos hagan llegar. Claro que sí, nos vemos el próximo viernes. Testigo de esperanza, va a ser el primero, y tu siervo quiero ser. Testigo de esperanza y... Tu siervo quiero ser. Tu siervo quiero ser. Pues bien, vamos a escucharlo, vamos a comenzar a orar por medio del canto. Adelante. Entonces, sí, sí, sí. Listo. Listo. Amén. 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 Viva mi corazón, todo me entrega, Señor, ¿qué me puede faltar por ti? No me puedo callar cuando te amo, Señor, me llamaste amigo yo. Siervo, quiero ser, y es que en ti vibra mi corazón, todo me entrega, Señor, ¿qué me puede faltar por ti? No me puedo callar cuando te amo, Señor, me llamaste amigo yo. No me puedo callar cuando te amo, Señor, me llamaste amigo yo. El coro Siloel de la palabra Cristo Rey. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias. Y pues, les recuerdo el teléfono celular, el 679-120-3010, queremos saber su opinión sobre algún tema especial, o sobre el mismo programa, queremos saber su comentario. También tenemos el correo electrónico que es genocidies.com, y también estamos en Facebook que es Genocid Identidad Católica. Regresamos, vamos a un corte. En el centro de exposiciones de delicias, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 9 de la mañana. No dejes pasar esta oportunidad. La Asociación Única de Fabricantes Muerderos de Delicias y Desarrollo Económico de Gobierno Municipal. La población excesiva de mascotas es a causa del abandono de los animales. Estariliza a tu mascota, sé un dueño responsable, cuídalo, protégelo. Mundo Animal al cuidado de tu mascota. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay paz. Bueno, estamos de vuelta otra vez, los cuatro de la bella unión. Vamos a continuar con la mesa redonda, no sin antes recordarles nuestro teléfono, 639-120-3010. También por ahí están Diana y Andrea chateando en Facebook, recibiendo todos sus comentarios, inquietudes, para que nos hagan ahí sus comentarios en Kenosis, identidad católica. Si no nos han aceptado todavía, acéptenos ahí, recibimos todas las solicitudes de ustedes. Opiniones. Nos gustaría recibir todas sus opiniones. Por ahí ahorita comentaban que estábamos atacando demasiado la juventud. Bueno, pues vamos, esperemos que la juventud se defienda. Vamos a recibir esos comentarios, esas inquietudes de todos ustedes. Con todo gusto vamos a darles cauce. Vamos a cambiar un poquito el tema. En este nuevo segmento vamos a hablar de amistad, reglas y límites. Son temas delicados, son temas pesados, temas que a los jóvenes no les gustan. Yo creo que a nadie, ni siquiera, no nada más a los jóvenes, a nadie nos gusta que nos pongan reglas y nos pongan límites para todo, pero son temas que debemos de tratar. Bueno, a mí me gustaría que Miguel nos dijera qué es lo que la juventud entiende por amistad. ¿Qué carajos? ¿Qué caray? ¿Qué caray? Ahí chihuahua. Ah, amistad. La amistad es un hermandad para mí. Es el apoyo en las buenas y en las malas. En los cotorreos y cuando estamos en el hospital. Este, eso es la amistad para mí. Creo que para la mayoría eso se demuestra, ¿no? Pero, ¿la amistad con quién? Con los amigos, ¿no? Ah, con los amigos. O sea, la juventud hoy pide más ayuda, más consejo a quién? ¿A sus papás o a la juventud? O sea, la juventud. ¿Y quién crees tú que te puede ayudar más? ¿Quién crees tú que te puede entender más? ¿Quién crees tú que te puede guiar mejor? ¿A sus padres? ¿Y por qué no hablas con los padres? ¿Por qué ustedes no hablan con los padres? No, ahora sí me agarraron en curva. Yo creo que hay cosas que puedes hablar con los padres. Y hay cosas que a lo mejor ahí sí nos van a ayudar bien. Pero también hay cosas en las que los amigos nos pueden ayudar más que los padres. Igual yo pido consejo a mis papás igual que a mis amigos. Muchas veces hasta el mismo para tener dos vistas, opiniones. Y después nos quedamos con la de los amigos o con la de los padres. Es la que nos convenga. ¿Pueden en cierta manera los jóvenes ser amigos de sus papás? ¿Deberían de ser amigos de sus papás o no? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? ¿Hasta dónde? Hasta igual que cualquier amigo. Todo depende de la confianza que inspire en nuestros padres. ¿Y la sensación de límites? ¿Dónde queda? ¿Quién te los pones y ves al papá como amigo? Porque a un amigo no le puedes hablar igual que al papá. No. A ver, entonces vamos a ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Mira, yo tengo muy presente un diálogo que tuve yo con el papá en una de mis noches de rebeldía. Estaba a punto de irme de la casa, desesperado, porque yo no tenía libertad. Para que veas que no fui un angelito, también fui rebelde. Sí. Y una de mis quejas era, es que yo no tengo libertad. Yo tengo que avisarte siempre dónde estoy, con quién voy, a qué hora regreso. Y mis amigos, ¿no? La respuesta de mi papá fue clara y contundente. ¿A dónde te he dicho que no vayas? ¿A ningún lado? ¿Y a tus amigos? No, pues a cada rato los castigan, cada rato no van, cada rato esto, cada... Dice, mientras tú respetes las reglas que tienes en esta casa, tú puedes irte a donde quieras sin ningún problema. Pero tienes que respetar las reglas. En otra ocasión llego, hablando de la amistad. Dice, yo quiero ser tu amigo, Bupa. Dijo, fíjate que desgraciadamente naciste algunos años después que yo. Y aparte de todo, no compartimos ni los mismos puntos de vista, ni las mismas opiniones en muchos aspectos. Y aparte, no me gustan muchas de las cosas que a ti te gustan. Y por si fuera poco, para acabarle de ponerle la cerecita al pastel, yo te tengo que educar. No puedo ser tú amigo, soy tu padre. Y soy más que amigo. Porque pase lo que pase, te voy a querer siempre. Pero no te puedo tratar como un amigo. Entonces, dentro de todo esto, a mí me queda muy claro. Los jóvenes, desde mis épocas, también pedíamos consejos a los amigos. Y muchas veces hacíamos lo que la bola hacía, nos dejamos llevar por la bola. Pero la tarea de los padres es poner límites, poner reglas que se tengan que cumplir. Y muchas veces esas reglas no nos gustan. Sin embargo, hay que cumplirlas. Punto. Yo entendí esa noche que mi libertad se perdía en el momento en que yo quebrantaba las reglas. Mientras yo respetara las reglas, era libre. Y tenía muy claras cuáles eran esas reglas. De tus amigos, Miguel, ¿hay reglas? ¿Comentan reglas? Sí, siempre hay reglas. ¿Qué tipo de reglas maneja la juventud? ¿O considera la juventud que deberíamos de permitirles? Bueno, yo, en mi caso, no son todas las reglas que haya entre los amigos. Yo mismo me pongo mis límites. Un claro ejemplo es clásico en la pistea. En el momento en que están todos tomando, nunca falta el que está hasta las chanclas. Diciéndote, anda, tómate otra, ven, tóchate otra. O sea, yo, el alcohol no. Una, cerveza y mucho. O sea, esas son mis reglas que yo mismo me pongo. A lo mejor se dirá medio fantochón. Pero el deporte para mí es así como que a lo que voy también. Entonces, ¿para qué ponerme borracho? Para perder el control de mí mismo, pues no. Entonces, esas son reglas y límites que yo mismo me pongo. Sí, pero fíjate, antes te decía, Fabiola, una pregunta. Y es lo que yo entiendo. Ustedes hablan de avistad. Y buscan la filaridad de los amigos. Pero esos amigos les duran horas, días. Cambian de amigos continuamente. O sea, como que, no sé, como que nos reúnen. Como que yo tengo amigos para pasarla bien. Y el amigo que me cuestiona. Yo tengo, tú, la juventud de verdad tiene amigos que le cuestiona al otro. Que le dice, oye, frena. Si hay, ¿cuántos habrá? Se cuentan con las manos. O sea, eso es el amigo. Esa es la amistad. La amistad no, pienso que no es para irnos a pistear. Sí, yo me puedo marchar a pistear. Pero cuando yo me he equivocado, cuando yo me he pasado de frenada, el verdadero amigo me tiene que decir, oye, cuidado, ¿hacia dónde vas? Bueno, es que ahí es una diferencia de los amigos y los compañeros. Y los cuates. Los cuates, los compas. Son la borregada. Son los que te van a dar la vuelta y llevan todos ahí haciendo relajo por la calle. Y los amigos, oye, al tiro no te vas a, no vayas con este vato porque andan drogas. O no hagas con aquel porque lo andan buscando y lo que, clásico, se lo quieren sicarear. O sea, eso ahorita es lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, los amigos son unos y los compañeros, o los cuates son otros. Entonces, eso. O sea, estás hablando de un punto bien importante. O sea, los amigos se cuentan con los dedos y uno. Y algunas veces hasta sobran dedos. Y a veces hasta sobran dedos. Los compañeros, esos te faltan las dos manos, los dos pies y los dedos también para poder completar el esquema. Pero muchas veces, ¿quién guía a los jóvenes? ¿Cómo te dejas guiar? Ahorita quiero que te quites un poquito el cassette de Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú tienes una forma de ser, una formación, unos ideales personales. Ve un poquito más abiertamente la juventud. Sí, por ejemplo, cuando yo te preguntaba, bueno, ¿tú qué límites tienes? Hay límites. O sea, tú, yo no, no yo, Miguel Ángel. O sea, yo parte de una juventud en general. ¿Cómo manejan los límites? O sea, ¿qué está pasando con usted? Con las reglas. Con las reglas. Prácticamente no hay. A creer tú que eres joven y que vives alrededor de todos estos momentos o etapas que están viviendo, Si tú ustedes están viviendo, ¿por qué crees tú? ¿A qué le atribuyes tú que los límites en los jóvenes estén tan perdidos? Que confunden la libertad con el libertinaje. ¿Quién propicia esa confusión? Según ustedes, ¿verdad? Porque a veces dicen que somos los papás, así los educan o no, y así son. Y hace rato pues veíamos que a lo mejor es la tele y a lo mejor es el... Pero realmente ustedes en su vida, en su caminar diario, ¿quién hace esa confusión? Desde su perspectiva, ¿verdad? Como joven. Nosotros mismos, nosotros mismos nos confundimos porque, no sé, el hecho de que te estén diciendo qué está bien y qué está mal, por qué está bien y por qué está mal, uno quiere saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no que te digan. Yo creo que eso es el momento en el que empiezan a ver variantes, como le digo, a llegar hasta el libertinaje, el no ser libre, el libertinaje pues es ser esclavo de sus actos al último. Fíjate, yo, mi punto de vista al respecto es muy claro, cuando no tienes un límite o cuando tienes el límite pero no estás consciente de las consecuencias que conlleva brincar a ese límite o hoy ando de malas, yo como papá, hoy ando de malas, entonces te hago efectivo y límite, mañana ando de buenas, pues nomás toma poquito, ¿qué tiene? no hay una constante, no hay una consecuencia real, ¿por qué? porque depende de mi estado de ánimo como papá, entonces yo ahí, fíjate bien, yo no estoy de acuerdo en que sea tanta la responsabilidad de los jóvenes, porque uno como joven siempre va a buscar más, si yo te digo, llegas hasta aquí, yo siempre voy a, ¿y qué pasa si llego poquito más allá? Nomás te puedes tomar dos cervezas y si me tomo la tercera, ¿qué pasa? Y no pasó nada, pues me tomé la tercera y la siguiente me voy a tomar hasta la cuarta y la siguiente hasta la quinta, pero si me dicen, te vas a tomar dos cervezas, te tomas la tercera y están las consecuencias claras de lo que sucede cuando me excedo, cuando rompo esos límites que me están poniendo, pues ya la voy a pensar dos veces la siguiente vez que los voy a romper, o sea, cuando te ponen un límite, pero no se respete ese límite, es lo mismo que con las leyes, si se publica y te dicen, no puedes manejar en estado de veredad y la multa es de X cantidad, pero tú sabes que con 100 pesos contratas al tránsito y se acabó el problema, lo vas a seguir haciendo, el día que te quiten la licencia, que realmente tengan las consecuencias que establecen las leyes, entonces sí la vas a pensar dos veces para hacer las cosas. Pero yo creo que estamos hablando de una etapa, o sea, llega un momento, o sea, la etapa de la juventud va desde los 18 años hasta los 25, entonces estamos hablando también que en esta etapa los jóvenes ya también tienen la capacidad de hacer un juicio, de analizar y de reflexionar sobre sus propios actos. A lo mejor sí, nosotros como papás debemos, ¿verdad?, de poner esos límites, pero hay circunstancias y hay situaciones que nosotros como papás no vamos a estar atrás de ellos, o sea, ellos tienen que hacerse un juicio de su propio, ¿qué?, de su propio actuar, de su propio ser, porque si no estamos hablando de que siempre vamos a tener que estar con ellos, ¿no?, o sea, uno aprende esa consecuencia en base a uno mismo, porque ¿cuántas veces lo hemos visto en miles artículos, en miles grandes programas, que pues el alcohol no se lleva con el volante? Y sin embargo sigue habiendo jóvenes que lo combinan, ¿no?, con resultados catastróficos. Sí, pero mira, hay una cosa, hoy pienso que la juventud a cualquier cosa que le dices, dicen como que es una presión social, me están presionando mis papás, me están presionando los sacerdotes, me están presionando en la escuela, pero esa presión no es porque pienso que se le quiere quitar la libertad a esa persona, sino que es para que él vaya descubriendo los auténticos valores existenciales, o sea, que estés diciendo, a ver, ¿qué es lo que tú estás haciendo?, ¿por qué lo estás haciendo? Pero es precisamente lo que estoy diciendo, o sea, el joven tiene que tener esa capacidad, porque, o sea, no estamos hablando ya de un niño que hay que enseñarle las causas consecuencias, estamos hablando de un joven que tiene capacidad de discernir y una capacidad de juicio. Yo creo que vamos a tener que continuar con el tema en algún otro programa, está muy interesante, pero los tiempos nos están comiendo, tenemos que ir a un corte, recordándole nada más el teléfono 639-120-3010, esperamos los mensajes, por favor, síganos en Kenosis, identidad católica, vamos a recibir también y atendemos todos sus correos en kenosis10 arroba gmail, gmail.com, es muy importante para nosotros como equipo de Kenosis recibir todos sus comentarios, estamos hablando de temas difíciles, controvertidos, aquí mismo en la mesa pensamos de muy diferentes maneras, igual los jóvenes, compártanos esos sentimientos, compártanos esos comentarios y yo pienso que sí vamos a tener que hacer otro programa de estos. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay mamá. Octava Expo Mueblera Delicias 2. Bueno, vamos con el tercero y último round, vamos a dejar hablar al joven, ya por ahí nos reclamaron que nomás hablamos los adultos, vamos a tratar de corregir eso. Vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención y es no exclusivo de los jóvenes, creo que este tema en especial es una dolencia de toda la sociedad actual, el silencio, el ruido y encontrarse a sí mismos. A ver Miguel, ahora sí. ¿Ya me van a dejar hablar? Eres el representante de los jóvenes. Es mucho peso, ¿no? No, pues ¿qué les puedo decir? ¿Qué es el silencio? El silencio no es lo mismo, es el ver dentro de nosotros las ideas que tenemos, todo lo que está en el corazón y, pues, sí, hombre, tener un camino, ¿no? Eso es lo que yo entiendo como el silencio. Ok, eso es el silencio, te acuerdo, pero la juventud ahora, ¿lo practica? Sí. ¿Cómo? Meditando en la noche, cuando estás tranquilamente, ya después de todo el día de la escuela, del trabajo, las actividades que tengamos, ya el llegar a tu cama y recostarte ya es el meditar. Pero los jóvenes en general, ¿no Miguel? Ah, ok. Sí, disculpen. Pocos, pocos lo practican. Hay muchos que se quedan en el ruido, en el ruido del mundo, en el ruido de todo eso que está, todo eso que está alrededor de nosotros. Sí, eso. Yo pienso igual que tú, o sea, sí hay jóvenes que practican ese silencio que es vital para poder crecer, pero creo que estamos invadidos y no nada más los jóvenes, lo vuelvo a repetir y quiero ser bien enfático en esto. Pero estamos inmersos todos en una sociedad de ruido y lo noto con mi esposa, lo noto con mis hijos. Si se quedan solos en la casa, está la tele a todo volumen o está la música prendida o están muy calladitos pero chateando en internet. O sea, no hay tiempo para estar solo, para estar con uno mismo. Y creo que eso nos está faltando a todos. Creo que también que trae una repercusión muy fuerte en la juventud, porque no te das un tiempo para reflexionar, como lo decías tú bien ahorita. O sea, creo que es una etapa donde te estás conociendo, estás estableciendo tus propios límites, estás ahorita, nos decías todo esto, pero no te das el tiempo para hacerlo. Mira, comenzábamos el programa, mi participación y yo decía que somos hombres y mujeres de una cultura, de una cultura donde se usa lo utilitarista, lo que vale. Y nos hemos olvidado de la gratuidad. Y entonces nos vamos evadiendo, nos vamos quedando y vamos diciendo ¿y esa reflexión para qué me sirve? En el bloque anterior hablábamos, y yo creo que la juventud tiene que ser una etapa de la vida donde yo tengo que poner en orden las herramientas que me han dado en mi familia, en la escuela, en la catequesis, unas herramientas que me tienen que ayudar en un futuro para llegar a ser una persona adulta, un hombre adulto, un cristiano adulto, un sacerdote adulto, cada uno la vocación que lo viva. Pero para eso yo tengo que entrar dentro de mí mismo. San Agustín, a mí siempre me ha impresionado una frase de San Agustín, no salgas fuera, no andes por ahí pajarandeando, buscando la verdad, la verdad está dentro de ti mismo. Pero nos da miedo, le da miedo a Miguel, le da miedo al 100% de los jóvenes, y nos da miedo al 100% de los adultos, entrar dentro de nosotros mismos. Porque ahí vamos a encontrar la verdad, porque ahí Dios nos va a interpelar, nos va a cuestionar. Yo por eso les diría a los jóvenes, porque me lo digo a mí mismo, comenzando por mí mismo, que tuviéramos espacios para interiorizar, para reflexionar, para preguntarme, ¿Esa sed que yo tengo de felicidad, a qué pozos voy a llenar mis ánforas? ¿A dónde voy? Miguel, hoy la juventud, ¿dónde va a llenar sus ánforas de felicidad? A los antros. A los antros. ¿Y cuando salimos del antro, la sed nos ha desaparecido? No. Ese es el silencio. O sea. Hace falta el interiorizarnos nosotros mismos. Interiorizar. Y nos dices a los adultos, y quizá vamos a llenar el ánfora de felicidad, es decir, yo voy a tener una camioneta del año, consigo la camioneta. Son esos momentos. No salgas fuera de ti. Y yo creo que nos falta a todos, a todos, porque somos hombres y mujeres de una cultura pragmática, una cultura donde se valora el dinero, una cultura donde tendremos que tener cuidado, porque damos más énfasis al tenerte al ser. Bueno, pero todo eso de más énfasis al tener, pues, es de todos, es de la sociedad como está ahorita. En la escuela nos inculca mucho lo que es las competencias. Sí. Sí, siempre ser mejor así en muchas cosas, ser mejor para ganar bien y para tener tu camioneta del año. Entonces, influye en muchas cosas, no es solamente la juventud, como les digo, en todas las etapas hay cosas así. Pues, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Como ahorita, cuando estábamos en el corte les decía que la juventud es una etapa para llegar hacia la adultez. Entonces, todo lo que hagas en esa etapa va a perjudicar o te va a ayudar en el momento en el que estés ya como adulto, ya como viejito, ya como sea. O sea, hay que vivir nuestra juventud, hay que aprovechar lo máximo, pero siempre tener en mente de que algún día vamos a llegar a ser adultos. Cuando seamos adultos, todo eso que hicimos en la juventud va a estar ahí presente, aunque haya sido malo o haya sido bueno. Entonces, eso creo que es lo que va todo el programa, ¿no? Lo que es, este, por qué la, decíamos al principio, por qué la juventud es una etapa. ¿Es una etapa? Pues, es un escalón como una escalera, no puedes llegar al techo sin subir el primer escalón. Sí. Tienes que ir subiendo un escalón a la vez, un peláñez cada vez, despacio, porque si te atrabancas te puedes caer y si te caes te puede doler. Sí. Y es una, es una escalera o es un escalón que tiene sus altas y sus bajas. Sí. O sea, las tiene como, como cualquier otro escalón, ¿no? Sí. Como cualquier otra etapa en nuestra vida. O sea, yo lo que más o menos les quiero decir a los jóvenes es, el futuro no existe. Según como sea el presente, va a ser el futuro. O sea, ¿qué clase de hombre, qué clase de mujer queremos construir como sociedad, como iglesia, como familias? Por eso yo te decía, ¿dónde estamos bebiendo? ¿A qué pozos vamos? ¿Las aguas que tomamos son aguas cristalinas, agua purificada o es agua contaminada? Hay una frase que ha sido eslogan de muchas campañas y de muchos políticos inclusivos. El futuro de México está en las manos de los jóvenes y los jóvenes de ahora son el futuro de México y tenemos, vamos a poner el futuro de nuestra nación y del mundo entero en los jóvenes. Pero la verdad, ahora ya hablando como adulto, ese ruido, esa falta de interioridad, ese alto en el camino para poder reflexionar hacia dónde voy, qué quiero. Y no simplemente pasármela de antro en antro y nos relajo, todo, el no verlo en la actualidad. Me preocupa, ¿por qué? Porque mis hijos son más chicos que la juventud, decíamos ahorita la juventud está de los 18 a los 25, mis hijos van más chicos. Ellos van a llegar después. ¿A qué juventud o a qué mundo le va a entregar esa juventud de ahora a esos niños que están creciendo? ¿Qué mundo les va a entregar? Si no hay ese rumbo. Ahorita lo dijiste muy claramente, o sea, hace falta saber hacia dónde vamos. Y la única manera de hacerlo es hacer un alto en el camino, es decir, ¿qué quiero para mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis límites? Viviendo plenamente la etapa de la juventud para llegar a ser un adulto de bien. No sé cómo la veas, qué opines. Igual es lo mismo, no como Miguel Ángel, como joven. Como joven. La frase que dices de el futuro de México está en los jóvenes. Bueno, me dicen esa frase. Anteriormente me dijeron de que el joven estaba queriendo llegar a ser adulto, quería tener muchas responsabilidades, pero no las libertades, pero no las responsabilidades. No creen que el poner el futuro de México es demasiado peso? O sea, es como una responsabilidad muy grande. Está bien, somos el futuro. Esa frase se viene oyendo desde que yo tenía tu edad. Eso es lo que voy. Ok, los jóvenes somos el futuro de México. Y el futuro de los jóvenes de su época, ¿dónde está o cómo está? Si me explico, o sea, todos se van a ir pasando la bolita unos a otros. Bueno, pero yo en la vida, yo te tengo que poner unas metas altas. Yo no sé si las conseguirás. Si yo te pongo unas metas bajas, como persona te estoy denigrando, porque te estoy diciendo no puedes. Trata, trata de ser mejor y trata de ver los errores que hemos cometido nosotros, los adultos, que hemos cometido un chorro, infinidad de errores. Pero quizá ahora, ya con el pelo blanco, nos vamos dando cuenta de esos errores y queremos decirles a ustedes, cuidado, te vas a equivocar. Por ejemplo, hace cinco años que ustedes, a mí, los jóvenes de San Juan Diego me conocen, yo no les he prohibido que vayan a un antro. Yo siempre les he dicho, vete a una discoteca, vete a un antro, pero compórtate como persona y como cristiano. Se te han dado unas herramientas. Eso es lo que pretendemos. O sea, no venimos aquí a satanizar a la juventud. O sea, tú lo has dicho, tener unas herramientas para ser adultos y no cometer los errores que nosotros hemos cometido. Ahora, perdón, no te interrumpo. Hay algo que me gustó de que dice que hay que ponernos una meta alta. Altas. Yo siempre he dicho que no hay que ver el horizonte, sino que ver el sol, la nube que está allá atrás, para que con el momento que tú llegues al horizonte que querías, tú vas a ser en el momento que menos pienses. De donde tú vas a querer ir más allá, cuando llegas, no te lo esperas y llegaste y es una victoria para ti. Siempre hay que ponerse una meta alta y llegar. Si yo te pongo una meta baja, como persona te estoy denigrando, te estoy diciendo, no tienes capacidad para más. Bueno, los tiempos nos están matando. Antes de irnos, ¿con qué te quedas de esta charla? Unas pedradas. ¿Te hemos atacado? Un poquito, pero no, eso venía. Que dices, venía preparado. Sí, ya, psicológicamente ya, todo bien. Porque ya me conocías. Ya, he tenido ahí algunos problemillos, ¿verdad? No, no se crea. Lo que me queda es el conocer los puntos de vista de los adultos. El tener la dicha de defender un poco, bien o mal, la juventud. Y, pues, nomás, un consejillo ahí que me dice mi madre. Dice que para ir a la vida tienes que tener tus dos piernas bien fuertes. Una pierna es lo mental, que es lo que es los estudios, lo... Sí, todo intelectual. Y la otra es lo cristiano, el conocer de tu religión. Para poder caminar parejo tienes que tener tus dos piernas bien fuertes. Entonces, es un consejo que doy el ser buenos intelectualmente y cristianamente. Ser humanos y cristianos. Eso es un consejo que les doy. ¿Te hemos atacado mucho? No, la taca más detrás de cámara. Javiola, ¿con qué te quedas de esta charla? A mí me hubiera gustado escuchar más a Miguel. Yo creo que es un joven que tiene mucha, mucho que dar. Afortunadamente tiene un proyecto, sabe hacia dónde va, ¿sí? Y ojalá nos acompañes, porque la juventud es una etapa, hay que vivirla, ¿sí? Y es parte de la vida. No lo podemos negar. Gracias, Miguel, por tu compañero. Gracias a ustedes. La invitación. Padre Honorio. Yo me quedo con un reto que tengo como sacerdote, como encargado de una parroquia, y es aceptar a la juventud como es. Quizá aquí le hemos, o le he atacado, porque quería más o menos que él expresara unos sentimientos, una forma de ver. Me gusta poner las metas altas, porque me gusta que las personas se desarrollen, las personas crezcan, las personas sepan que pueden. Y en una sociedad donde el compromiso a todos los niveles, a nivel familia, a nivel iglesia, a nivel política, a nivel sociedad, hoy día el compromiso no existe. Creo que tenemos que inculcar y sembrar el compromiso, el esfuerzo. Metas altas, porque la meta alta, a lo mejor no sacaremos el 10, pero a lo mejor podremos sacar el 9.5. Es un desafío que tenemos como iglesia. Y querer a esta juventud como es. Y aprender de ellos, que tiene cosas magníficas, que tiene por lo menos que valora la personalidad, que les tenemos que enseñar a pensar también, no solamente a sentir, que tendremos que estar, aceptar que el rendimiento y la eficacia, sin renunciar a la gratuidad, tenemos que ser agradecidos, agradecidos a nuestros papás, a nuestras familias, a Dios, por tantas cosas, que tendremos que evitar una frase que ellos dicen, no te metas, es mi vida. No, si me meto en tu vida es porque te quiero, porque te aprecio. Quizás yo, si pienso que los tres adultos, que no le hemos dejado hablar a Miguel, si nos hemos metido en la vida de los jóvenes, es porque nos interesa, porque los queremos, y sobre todo, que no cometamos los errores que nosotros cometimos también cuando fuimos jóvenes. Bueno, pues yo nada más quisiera ya despedirme del tema, con una anécdota muy personal. Yo todavía hasta la fecha, voy a cumplir 20 años de casado, tengo cuatro hijos, años, y hasta la fecha, cada vez que tengo un problema, al primero que recurro es a mi padre. A su consejo, a su apoyo, a su ayuda, y muchas veces, hablándolo con él, ya encontré la solución. Pero sé que me va a escuchar y sé que me va a dar el tiempo que necesito para sacar todo lo que traigo. Ese es el mensaje que me gustaría dejarles a los jóvenes. No se despeguen de sus padres. Estaremos locos de repente. No somos perfectos, somos seres humanos como cualquier otro. Cometemos muchos errores. Pero créanos que los amamos con todo el corazón. Acérquense a sus padres. Acérquense a un sacerdote. Si es que no tienes a un papá o una mamá a quien acercarte. Tenemos caminos, tenemos maneras de acercarte. Me tocó trabajar muchos años con jóvenes. Y para mí fueron... Yo aprendí mucho de los jóvenes. Y creo que tienen un valor mucho mayor del que la sociedad actual está dispuesta a reconocer. Las metas altas estoy totalmente de acuerdo con ellas y creo que es el camino adecuado. No nada más para los jóvenes, para todo ser humano. Si queremos llegar al éxito tenemos que ponernos metas altas. Ese sería mi último mensaje. Bueno, los tiempos son fatales. Vamos a pedirle ahora al Padre Honorio que nos haga favor de hacer la oración por todos los televidentes y todos los que participamos en este programa. Padre bueno, queremos darte gracias por esta noche y por tantas cosas buenas que a lo largo de nuestra vida nos has dado. Te pedimos, Señor, que cures a tantos jóvenes heridos por la droga, el alcohol, la violencia. Ayúdanos, Señor, a que nosotros, los sacerdotes, los papás, los educadores, sepamos guiarles hacia los pozos de agua limpia. Ellos buscan el agua limpia. Quizá otras gentes les están enseñando otros pozos. Señor, que nosotros seamos sus guías, que sepamos comprender sus caídas, sus errores, esas caídas y esos errores que tú también, Señor, nos perdonas. Esos errores y esas heridas que nos perdonas porque tú nos amas y siempre quieres lo mejor para nosotros. Señor, que aceptemos a esta juventud de hoy tal y como es. No todo es negativo. También tienen cosas positivas que nos pueden enseñar a los mayores y juntos que construyamos el reino de Dios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Bueno, pues ya únicamente nos resta darles las gracias por el tiempo, por habernos seguido durante esta transmisión. Invitarlos nuevamente. Vamos a tener la próxima semana, estaremos hablando de otra santa de nuestros días, la Madre Teresa de Calcuta. Conocer su vida, su labor, todo lo que ella hizo cuando creó la Orden de las Hermanas de la Caridad, todo su amor y entrega a los enfermos. Creo que es importante aprender y conocer de estas personas que vivieron en nuestra época, que son actuales, que no ha pasado tanto tiempo. Y que nos invitan y nos enseñan que la santidad de nuestros días es posible, que podemos alcanzarla y que es una meta, no fácil, es una meta alta, pero que podemos alcanzarla. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por su atención, seguimos atendiéndolos en Facebook, Kenosis Identidad Católica, a través de nuestro correo, kenosis10.com y con nuestro teléfono. Vamos a seguir recibiendo durante todo el fin de semana sus comentarios, sus mensajes, es 639-120-3010. Pase bien en sus hogares, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!